Hola, somos Ale y Bo, nosotros somos Intro, y el día de hoy estamos con Ears In Your Eyes para que nos platiquen un poquito más de ellos y su música. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo están? Bien, gracias por la invitación. Qué bueno que vinieron. Cuéntenos un poquito de ustedes. ¿Quiénes forman parte de la banda? Ok, somos cuatro integrantes, aunque no nomás hoy vinimos tres. ¿Eres Paul? Hola, yo soy Paul. Toca el bajo. Yo toco el bajo, yo soy Champi, soy guitarrista. Y yo solo soy, igual toco guitarra. Nos faltó Alejandro, que está en la batería. Que se lo llevan a lluvia. ¿Y por qué eligieron el nombre de Ears In Your Eyes? ¿Y por qué en inglés? Pues, bueno, fue una cita de Penny Lane, de los Beatles, que Penny Lane es in my ears and my eyes. Entonces, eso cambió a aparecer Ears In Your Eyes. Y, bueno, no solo por la cita, tal vez, sino por el mensaje que queríamos dar como música que pudiera tener una recepción en diferentes niveles sensoriales. Por eso, soy guitarrista. ¿Y cuándo nació el proyecto? ¿Cómo nació? ¿De quién fue la idea? ¿Quién convenció a quién? ¿Quién le pagó a quién? Fue a finales de 2012, este, todos nosotros, bueno, Alejandro, Champi y yo, estudiamos en CEDAR, en una escuela de belleza artes. Y Alejandro y yo, siempre, siempre, como que fuimos muy amigos y nos empezamos a reunir así, para enseñar y montar canciones. Este, y luego, pues, al poco tiempo, entró Champi y luego, ahí, pues, ya sabes, el tiempo que tarda en conformarse una banda, un año, año medio, más o menos, y ya después entró Polo, que era, pues, porque en realidad no teníamos bajo y Alejandro, en ese momento tocaba piano, de hecho, Alejandro, en el disco, en los dos desenchufados es quien bravo piano y todo eso. Entonces, también, como que no hacía mucha falta, porque eran guitarras con piano, no era tan necesario, pero cuando Alejandro se pasó a la batería... Ya cambió, me pasaron a la batería. Si tuvieran que definirse como músicos en tres palabras, ¿cuáles serían? Ah, supongo que una podría ser, ah, perseverantes, ¿podría ser? No, somos músicos, ah, pues, no sé cuál es la palabra, eh, bueno, a mí me gusta pensar que somos músicos experimentales, pero, no, bueno, no tal cual como en cuestión de género experimentar, sino que nos gusta tomar varias, eh, eh, cosas de otros elementos e incluirlos en la música, entonces, nos gusta experimentar así. Yo te diría que somos polipacéticos, porque, pues, el mismo disco, oílos enchufados, es una versión, digamos, un poco diferente del núcleo de la banda. Entonces, por ejemplo, en ese disco hay el cuarteto de cuerdas, alientos, todo acústico, y, pues, en realidad, cuando tocamos en vivo es batería, guitarras y bajo. Entonces, es como muy cambiante y justo ahora que estamos trabajando en el siguiente disco, también es muy diferente, y creo que si esta pregunta me la hicieras en cinco años, sería otra respuesta. Sí, sería, sí, sí, y estaríamos haciendo otras, otras cosas totalmente diferentes. Ok. Sí vi unos videos donde están como un violín, sí, con Sebastián también. Sí, hay una sesión con nuestro amigo Sebastián. Sebastián Huerta. Y de la independencia, de ser independiente, como músico, como banda, ¿qué nos pueden decir? Hay muchas cosas que, por ejemplo, un sello discográfico te puede aportar, pero también a la par de, es proporcional a lo que te exige de vuelta. Incluso yo creo que es más lo que te exige de vuelta que lo que te ofrece. Entonces, en general, a nosotros nos toca vivir el mundo indie de muchas maneras, no solo como banda, porque también tenemos un estudio, como Apache Music House, entonces lo vivimos todos los días, o sea, no solo nosotros como músicos grabamos, o sea, hacemos nuestra música independientemente, sino también que todos los proyectos que nos llegan son independientes. Claro. Entonces, yo creo que el modelo independiente es el gran modelo de ahorita, de cualquier banda, de hecho, creo que cualquier banda ahorita, más que buscar un sello discográfico transnacional, busca más bien su independencia. Aunque, bueno, te da, en términos artísticos, te da muchísima libertad, pero también te exige muchísimas cosas, es decir, no hay nadie atrás de ti como que tienes que ensayar, este, tienes que tener estos hábitos profesionales, este, tienes que integrar mucha gente para que te ayude, pues es un trabajo muy largo, o sea, necesitas gente de producción, ingeniero, este, medios, y entonces, eso, eso es más sencillo con una disquera, pero yo en particular no, no estaría interesado, no lo cambiaría. Entonces, además justamente de estar en el proyecto de Your Sin Your Eyes, los cuatro están en, en lo del estudio. Sí. En el Apache de... Sí, todos hacemos, Apache Music House. Apache Music House. Sí, todos hacemos algo diferente en el estudio. Ok, ¿y tienen además de eso algo? No, no, ya sería demasiado, o sea, están así en el estudio y la banda, ¿verdad? O, digo, ¿alguien estudia algo aparte o algo así? Sí, también. Sí. Eso es lo bonito, el mundo independiente. Puedes hacer muchas cosas a la vez. Por ejemplo, yo estoy ahorita estudiando ingeniería aeronáutica en politécnico. Ok, oye. No tiene mucho que ver, pero... No, pero entiendo, dices, ay, o sea... Sí, estás corriendo de uno a otro, pero vale la pena, como decimos, o sea, a veces están los mundos diferentes y, no sé, un día estás así, tal vez estudiando algo de eso, y el siguiente día te dicen, no, pues es que ahora toca ir al Cervantino, como el año pasado. ¡Ay, qué padre! Sí, sí, yo estoy en la Escuela Superior de Música y yo estudio la licenciatura en interraclásica. Interraclítate. No, pues siempre, siempre tengo que decir así. ¡Órale! ¿Y qué, pero ya van a acabar o...? Yo soy, no, yo soy en el tercer año, faltan dos años. ¿El tercer año? ¿Son seco? ¿Y tú? No, yo apenas estoy en mi primer año, ya voy por el segundo. Y yo estudié ingeniería en audio, ya es un médico, soy jefe de audio en un teatro y... ¡Órale! Un año estudio. ¡Qué bien! ¿Cuántos años tiene? Yo veinticuatro, yo veinticinco. Yo veinte. No, pues sí. ¿Y cuáles son sus influencias para creerse en música? Digo, cada uno, yo, ha de tener como influencias de la banda, ¿no? Pero aparte también creo que cada integrante tiene también su propia influencia y estilo. Para el disco anterior a mí, por ejemplo, me influenciaba mucho uno de los proyectos solistas del vocalista de Interpol, Julian Plenty. El disco es Julian Plenty, Skyscraper. y tiene algo así acusticón. Aunque, te digo honesto, de la multifaceta, creo que también estamos muy influenciados o por Interpol o por los instrumentos. Sí, pues básicamente esos son como nuestros dos modelos a seguir. Claro. Sobre todo también, bueno, yo personalmente, porque fue su música, me impresionó mucho cuando los conocí, entonces, eso. Y... Jack White. Oh, Jack White. O sea, quieren buscar algo más al vocal. Me encanta. Y que será muy en lo particular. En el bajo yo estoy influenciado por una banda que se llama Templs. Ok. Sí, ¿cómo se llama el bajista? Thomas Walmsley, algo así. ¿Y qué esperan como para, bueno, cuándo sale el nuevo disco? ¿Qué esperan como para el futuro de la banda? Pues aún no hay fechas de lanzamiento ni nada de eso. Todavía estamos en... ya hemos grabado algunas cosas. Regresión. Ya hay algunas cosas grabadas, aunque sí seguimos componiendo. Hay muchas canciones. Seguramente tendremos que descargar. Sí, hay que depurar en algún momento. Sí, seguramente. Sí, o ver el formato en el que vamos a salir. Todavía no estamos seguros, este, si es un LP. Bueno, lo más seguro es que sea, por ejemplo, un LP, pero podría ser un LP y un EP. Todavía no está como... Ok. Están como apenas como... Este, lo que sí es que es un cambio radical con respecto de oídos desenchufados y que lo queremos realizar. Oídos desenchufados nos dejó muchísimas cosas que en realidad no... no estábamos... no los teníamos en el panorama. Es decir, teníamos, teníamos, este, expectativas del disco, pero el disco lo superó por mucho. O sea, los lugares donde llegamos, Cervantino fue una experiencia increíble. Este, Museo de San Carlos, la fiesta de la música, fuimos a... nos llevó fuera de México el disco. Este, entonces todo eso influencía en el nuevo disco. Es decir, hay muchísimas personas que nos conocieron gracias a oídos desenchufados. Bueno, y para finalizar, recomiéndenos otra banda independiente. ¿Cada quién? Pues... Puede ser una cada quien. Puede ser una cada quien. Una banda independiente mexicana. Ajá. A mí, por ejemplo, me gusta Minor Shadows de Pablo Mundial. Ajá. Ok. Ajá. 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 Yo... tocamos con ellos a Echo In The Light. Ajá. 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 Yo... bueno, yo recomendaría dos... dos, espero se puede una esa mi lista bueno antes que últimamente que he escuchado a unos chavos que creo que son del BF o del estado que se llaman Big Big Love ah sí, ya sé ellos y también a uno que apenas empecé a escuchar hace poco que es de Michoacán se llama su proyecto negro creo que se llama Walter o algo así la persona que hace eso ah sí, esa es una sí, hace poco lo conocí la voy a buscar, ahí nos pasas las vemos sí, sí bueno pues muchísimas gracias por haber venido estamos contentas de que estén aquí y cualquier cosa pues ya nos dicen de si se van a presentar a algún lado lo del nuevo disco cuando salga y ya lo compartimos en las redes gracias bueno pues esto fue todo por hoy gracias por ver la entrevista recuerden suscribirse a Intro y seguir a Ears In Your Eyes y bueno estén muy pendientes porque vamos a poner todo toda la información aquí en la descripción listos un, dos un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres me vas a entender es mía, no está mal mi cura no es dormir calor quiero sentir una guerra a librar no hay avance total Simple tregua parcial, lo que se puede lograr Una tierna cobija Pero cuando andas mal Sube su fuerza en pieza Sudas y vuelves a andar Ve mi pecho como se abre Mi cordura por el desagüe Hoy el mundo solo me aterra Esta angustia una crujera Que no afecta si es tan cerca My way Tú no eres así, ¿qué nos quieres decir? Es mi lucha con Dios, mi peor maldición Encuentro solución, por eso aquí estoy El mutismo existe, pero absorbe mi ser El mutismo existe una gran conexión Esta vez Mi herida, mi más grande temor Hay temores en mi pecho Oír la cortes y pichero Suavidad que me mueves La música que crece La fusión de cinco seres Eres my way Tu cura es ficción Cuando miras al rededor Y encuentras todo el mundo Y encuentras todo el mundo Se preocupa por ti Es tu sangre Mi gran escape Mi gran escape Mi atajo Dulce rescate Cura mi alma Sé mi salida En mi llanto Bríndame vida Sé mi faro Mi eterna guía My way My way Saúl Más Más Eres Jeb Adiós Más Más Min Tres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!